Es el segundo lago más grande de Nicaragua y de América Central. Tiene una extensión de 1,049 kilómetros cuadrado. Su profundidad es de 20 metros. Por más de 80 años recibió las aguas hervidas de la capital por una nefasta decisión del entonces presidente José María Moncada, quien llevó al cuerpo de agua al borde de la muerte. Cuando todo parecía haberse perdido, en 2009 surgió una esperanza. Hoy los llevamos a un recorrido por esta obra de la ingeniería moderna que trata el agua contaminada de una ciudad en crecimiento. En la etapa de sedimentación primaria, toda la contaminación que viene en suspensión logra sedimentar. Con varias etapas, para un proceso adecuado, la planta de tratamientos tiene una parte automatizada y se ha vuelto multifuncional. Lo que nosotros estamos retirando al agua, en términos de economía circular, actualmente está siendo utilizado. Principalmente acá donde estamos, en las instalaciones de los digestores, estamos generando biogás, como ustedes pueden observar. En la actualidad hay un plan de expansión en marcha porque la demanda ha incrementado. Con el Banco Centroamericano de Integración Económica, VESIE, se concretó un préstamo por 184 millones de dólares. De ese monto, 61 millones están destinados para la ampliación de este complejo, lo que significa que se podrán conectar más de 60 mil familias. Hoy en día procesamos aproximadamente 175 mil, 180 mil metros cúbicos. Surgen varias preguntas. ¿Cuándo podrá ser posible que el saneamiento del lago esté listo? ¿Podrán comunidades cercanas tomar agua del solotlán? Nosotros tenemos que permitir que el lago pase un proceso también, que pueda seguir autodepurándose, que el impacto de la basura, el impacto de las aguas residuales sea menos en el lago. Con ayuda de expertos del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, CIRA, abordó una embarcación y salimos a realizar un estudio rápido para conocer el estado del solotlán. Tiene 8.73 miligramos por litro de oxígeno disuelto, o sea, un agua bastante oxigenada. Y a la par de estos enormes esfuerzos para salvarlo, se trabaja la parte turística para ir en paralelo con los lineamientos del desarrollo local. Si llegáramos a tener mejor calidad de agua y pensar en un potencial consumo para la población, pues también para nosotros representaría un tema ambiental para prevenir cualquier tipo de contaminación que pueda dar. El futuro es ahora y en Nicaragua, sus instituciones no dejan de trabajar por llevar el bienestar a sus ciudadanos y regresarles los recursos naturales que merecen. Es así como se está devolviendo lo que por derecho pertenece. El rol de las familias debe de enfocarse en preservar estas maravillas que convierten a esta nación centroamericana en una tierra de lagos y volcanes impresionantes. Les informó Oscar Morales.